Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio o esta nueva función del cine random El día de hoy vamos a ver una película llamada Piratas en el Callao Esta está basada en un libro de... En este momento no me puedo acordar del nombre del autor Pero es un libro peruano para niños, por supuesto Que fue convertido a una película completamente en CGI Como pueden notar aquí en la portada Y se le considera la primera película sudamericana hecha en este estilo, en esta técnica Bueno, después saldrían películas como la de los pulentos Y han habido algunos roces con el CGI en otros medios en Sudamérica Pero todos con escaso resultado Por el momento no conozco ninguna producción sudamericana Que haya hecho un gran trabajo con el CGI Porque por supuesto no se cuenta con los mismos recursos Ni el mismo conocimiento técnico que en Norteamérica o en Europa Pero es siempre bueno darle un vistazo a esta clase de cosas Y ver que se puede sacar más allá del aspecto estético Así que es momento de darle la oportunidad Mientras tanto estoy esperando que se conecten todas las personas Que están siendo anunciadas probablemente de la transmisión Así que voy a ir saludando a algunas personas por el momento En los próximos minutos Tenemos a Héroes Estudio Son mucha gente Ya hay más de 200 personas Señor Chamo Terrible Happy Usagi Channel Álvaro Aitor14 Iván Rojas Francisco el Gamer 100% Real Felipe Villanoblio Chris Raven May Link May Link Martínez Chu Foxley Lumada Edward Arquette SonicTC806 Mackie Raskerville Ella es una de las típicas De las típicas Visitantes aquí Oh alguien mandó Marco Antonio Poma Núñez Mandó un super chat Y dice Señor Random Tome mi entrada al cine Gracias Marco Se agradece mucho Todas las donaciones Por supuesto Marco Creo que no eres miembro del canal Pues Bueno Es la invitación a todos Los que deseen Aportar de esa manera al canal Pueden unirse al canal Por medio de las membresías El botón unirse Que sale justo debajo del video Pero eso es decisión de cada uno Dentro de poco Voy a hacer una transmisión Con el primer sorteo De Random Responde Los Random Respondes Correspondientes a eso Van a empezar a ser Desde la próxima semana Y Acaba de añadirse Alguien inmediatamente Como colaborador Mugen Pato Muchas gracias Leeré algunos nombres más Joaquín Sanz El Gagas Sofi Destructor Que era O Safi No Self Destructor 84 Estefanía Leighton Decar Pulento Imanol Concha El Gagas Gabriel Guzmán 22 Paula Negrete Yoshi Exploshi Gabriel Guzmán 22 La había leído La esposa de Yu Young Imanol Concha De Carol Bueno eso lo había leído Alex El Narval Ian Quiroga Jess Alt Pooprincess Pooprincess Me dice Dígame Mote J Anticlimatic Studio Imanol Concha Ya lo ha leído Como por cuarta vez Santino Cermelo Nico 360 SB No S-Break 909 Guillermo Pegoraro O Pegoraro No sé cómo pronunciarlo Ian Quiroga Eric Martínez Jason Animación Gacha Live María Petrova El Dios Fire Joaquín Sanz 9786S Dice saludos Nicolás Castro Santino Cermelo Taito Crane Antonio Nicolás Castro Lo había leído Sideblock Z Nakajara David González Ana Isabel Rodríguez Martínez Paulo César Lagos Guerrero Día Vesta Juan Marrique Santino Cermelo Ya lo había leído Paula Negrete José Landa José Eduardo Acevedo Jauregui Nico 360 Soy una persona Facu Games Foxley Ya lo había leído José Eduardo Acevedo Jauregui También lo había leído Kevin Emilio Ivana de Hormelas Sofía Salazar Creo que los he leído Todos los de arriba Aitor 14 Edward Arquette También lo había leído Bautista Chaseng CLG Seba Games YTY Ahí los saludé Rommel 911 Links 2011 LYNX 2011 MX Aldo Cortés Alex El Narval Chris Kers Julián Baez Lui Hanna M Y Alex 11 Ya lo había leído Mauricio Marcelo Hurtado Villanueva Omtoland Que me dice ¿Para cuándo Ghosts of Death 2 y 3? Ghosts of Death 2 Es la review Que viene Después de la próxima La próxima semana Empiezo a trabajar En la siguiente review Larga Que ya tengo listo El guión Y después de eso Viene Ghosts of Death 2 Así que Esperen un poquito más Ghosts of Death 2 Estoy lanzando como una review Cada dos meses Mr. Selk Una persona Billy Hatcher Youtuber Pedro Pablo Monjes Chris Leiven Axel un comentario más Mario José Renaga Mascorro Mista Que dice Hola feo Mash Sir Ray Aquiles Esquivero Madrazo Peter Montalvo Pedro Pablo Monjes Creo que lo había leído Rodrigo Leiva Black Rocco El chileno Es un buen nombre Zepman Dia Vesta Axel Paukar Y bueno No puedo seguir leyendo Todos los nombres Si no no voy a terminar nunca Pero Muchas gracias A todos los que se han ido uniendo Y vamos rápidamente A la sala de cine Porque no puedo leer Todos los nombres Y perdón A la gente que esté Escuchando esto En diferido Porque ya Se han ido como Cinco minutos Inmediatamente Leyendo Puros nombres Pero se agradece Como acostumbra A todos los que están Uniéndose Así que pasamos En esta ocasión A la sala de cine Moderna Porque es una película Del 2005 Que está en resolución 16-9 A ver Antes de Para responder La pregunta Esta película Técnicamente Se supone Que debería tener Copyright Pero me la sugirieron Algunos seguidores Peruanos Porque me explicaron De que La empresa Que era dueña De los derechos De la película Quebró Y nadie Reclamó los derechos Por lo tanto Nadie es el dueño Técnicamente Tiene copyright El dueño Sigue siendo dueño De la película O sea El conjunto de personas Pero no hay una empresa Que reclame los derechos Por lo tanto La película puede ser Subida directamente A youtube Y solamente Una canción Es reclamada Por copyright Porque la persona Que hizo la canción Es Si O sea Si la subió Internamente Como parte De su trabajo Entonces Esa es la única parte En toda la película Que tenemos que mutear Para que no lo cobren Por copyright Pero el resto De la película Es visible Me dicen acá Me gustaría Un video tuyo Analizando Los últimos capítulos Del manga De Dragon Ball Super Podría ser Aunque yo no he leído Nada del manga Porque estoy esperando El anime Pero Bueno Ahí hay que ir viendo Dicen a la empresa No le importó La película Aparentemente Esa es la razón Entonces Y también Le fue pésimo En el extranjero Así que vamos a ver De qué se trata Esto es Piratas en el Callao Y me imagino que están Escribiendo el nombre De la productora Con uno de estos Extraños modelos En CGI Sí Alpamayo Entertainment Esa productora Ya no Creo que no existe En este momento Ah y por cierto A mis seguidores Peruanos Feliz día O felices Fiestas patrias Peruanas Eso fue coincidencia La verdad es que Ya tenía pensado Desde la semana pasada Revisar esta película Pero No sabía De que era el día El día de las fiestas Patrias O el día nacional De Perú Así que Felicidades Piratas En el Callao No No voy a hacer Acentos peruanos Así que Nadie que Que quiera Comentarios xenofóbicos Aquí Va a ser bien recibido De hecho Creo que aquí Hablan con un acento Bastante neutro Así que Nos vamos a evitar eso Ah y todo este Look De De Playstation 1 Más o menos Igual Jimmy Neutron No era mucho mejor Que esto Vean Jimmy Neutron Ten su cuenta Tiene papeles Adentro Ábrela Ábrela Wow El ritmo He esperado muchos años El ritmo De toda esa secuencia Yo sé que No llevamos ni un minuto De película Pero el ritmo De toda esa secuencia Es tan lento Ese va a ser El ritmo De la película Esperemos que no Para escribir Mi historia Porque no tenía Ni con qué Ni dónde Escribir Y además Porque nunca Antes me atreví Es mi deseo Que si esta crónica Llega a ti No se la cuentes A ninguna gente Grande Ellos No entenderían Y es mi deseo También Que veas Y escuches Con atención Porque tú No estás libre De que algo así Te pueda suceder El que aprende De la experiencia propia Es un mortal Inteligente Pero el que aprende De la experiencia ajena Es un mortal Sabio Todo empezó En algún momento Del año 1969 Ok Toda esta narración Inicial Está bastante Bien hecha Eso hay que admitirlo Me permitió Adentrarme En lo que está contando Si las imágenes No son buenas El diseño De los personajes Es muy 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 limitado Pero la idea O la forma De presentar esto Está bien Aunque Es la clásica Confrontación Que se produce En estos libros Hechos para niños Pero sin tomar en cuenta Que un niño Los va a leer No sé si se entiende Lo que estoy diciendo Lo que me pasó Con El principito Yo cuando era niño Leí El principito Y me aburrió Horriblemente Ahora de adulto Yo valoro El principito Pero es un libro Para niños Pero que un niño No lo va a entender bien Es O por lo menos Yo no lo entendí bien Cuando era niño Cuando era muy pequeño Y entonces aquí Él habla como Dirigiéndose a los niños Pero este tipo De narración Es muy para adultos Es muy como Para que lo valore Lo atesore un adulto Pero aquí Habla que es Que esto no lo vea Ninguna gente grande Eso es muy específico De hablarle a un niño Muy pequeño Pero Sigamos con la historia Y en el Perú De los sesentas Todo parecía Un estereotipo norteamericano Por supuesto Me encanta como la profesora No hizo nada Absolutamente al respecto Dijo Oye Me tiraron un papel Recógelo Bien Esa flecha Fue para mostrarte Mi puntería Princesa mía Y yo estoy Ya Hago bullying Para impresionar A las mujeres Eso funciona En alguna parte Bueno Según las películas Gringas Sí Esto es básicamente Una película gringa Y está con mi vestido De tú Mi príncipe azul Bye Guácala Yo no tan amamos Mónica Yo no tan amamos Mónica Yo no tan amamos Bueno No podemos decirle Que no se lo merecía El primer chiste De la película Es Gases Bueno Sería una película Para niños Supongo que no está mal Bajen ya O se quedan castigados En el ómnibus Aquí Fue el combate De dos de mayo Ya Ya No te florees Ya nadie se acuerda Que ganaste ese concurso A ver Niños En orden Por favor Una fila Tranquilos Eso es Despacio Muy bien Bien jóvenes Hoy día van a tener El honor De conocer El Real Felipe El Real Felipe Es una fortaleza De piedra Que fue construida Durante la colonia Para defender Lima De los asaltos De piratas Y corsarios Ok Ahora Aborden No las secuencias De caminar Porque notoriamente No saben hacerlas bien Ahora sí que esto se pone mal. Debergar un chocolatito si me dale a mi mano. Suelta, me oye, es un sonazo, niños. Si por casualidad algún enemigo hubiera podido entrar al torreón, se hubiera encontrado con este laberinto. Imaginen al intruso, aquí, confundido, sin saber a dónde estaba yendo y sin saber que estaba siendo escuchado. Porque algunas paredes del torreón escuchan. Si se fijan bien, existen unos agujeros en algunas paredes. Por esos agujeros, vigilante, quien está al otro lado de la pared, está oyendo los sonidos que hacemos nosotros. Así era muy fácil tenderle una trampa al intruso y, por ejemplo, esconderle las luces y atacarlo en la oscuridad. En realidad es una forma interesante de entregar el dato. No sé si ese fuerte sigue siendo iluminado de esa manera en la actualidad, en la vida real, si es que está siendo usado como museo. Pero sí, es un dato que yo no sabía, está bien. El problema que tengo con la película realmente es el aspecto visual. Los efectos son muy malos. O sea, yo entiendo que se hizo con bajísimo presupuesto, pero siento que deberían apostar a menos si van a usar menos. Como que se tratan de exigir cosas que definitivamente no pueden hacer. Por cierto, llevamos 6 minutos de película para los que estén recién llegando a la transmisión. Por cierto, este es nuestro protagonista, que notoriamente es el mismo anciano que estaba al inicio, es obvio por el que es el único que coincide con el diseño. Pero este personaje es nuestro protagonista. Ya llevamos 5 minutos y no ha hablado nada, salvo un pequeño detalle donde va a entender que gana un concurso de conocimiento o algo así. Pero siendo el más inteligente del curso, ahora se va a perder en el laberinto. Se supone que él no puede ver porque está excesivamente oscuro, pero aún así hay muchísima iluminación. Ese es un problema que yo tengo con esta clase de películas. Se supone de que este es un lugar público, que se usa de museo. Por mucho de que el lugar sea un laberinto para alejar a los intrusos. Asumo que si está dentro de una... Es como utilizado como museo. Tiene que haber gente limpiándole, haciéndole mantenimiento cada cierto tiempo. Entonces, ese botón debe haber sido apretado ya hace muchísimo tiempo. Que este es el primer niño en toda la historia del museo que toca esa parte de la muralla. Y si, se supone que quiere leerle al Felipe. Dicen, me ha pasado. Ok, este fondo se ve mejor que las partes de ciudad porque implican menos cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No existe, ¿por qué todavía no lo construyen? Wow, esos movimientos son tan malos. Me gustó ese detalle. El tipo que estaba forcejeando para entrar no se dio cuenta y se quedó afuera. ¿Cuántos años se supone que tiene este niño considerando el aspecto de sus compañeros no diría que tiene más de 13, pero suena como un chico de 16, 17. Por lo menos. Y esta canción afortunadamente no tiene copyright, aunque quisiera que la tuviera para que así no tuvieran que saltar este pedazo. Porque estos movimientos y estas tomas. Esa parte está bien, pero... Pero exactamente, ¿qué está haciendo? ¿Se supone que es invisible y se pone a bailar? De verdad que no entiendo nada. O sea, sí, yo entiendo que... Sí, cree que es invisible porque el guardia lo está ignorando porque es un guardia antiguo. Y ese minuto de baile no porta absolutamente nada bien. Tengo que averiguar lo que está pasando. ¿Y los guardias lo dejan pasar así como así? Bueno. De verdad, es invisible porque nadie le está haciendo caso. En absoluto. O sea, un niño entra a una oficina de un militar y no le están haciendo caso. Entonces ya no es el chiste de que... No, que el guardia lo ignoraba porque era como el otro palacio de Boki. ¿Es invisible? Bueno, veamos cuál es la trama acá. ¿Qué es lo que nos quieren decir? ...de una escuadra holandesa al mando del pirata Jacobo Kler. Más conocido como... Lermit. Según los informes que tenemos, no ha atacado ningún puerto del sur. Ni Chiloé, ni Valparaíso, ni Arica, ni Pisco. Ha venido desde Holanda. Directamente al Callao. Bueno, el Callao era el puerto más importante en la época de la colonia española. Hubo una gran rivalidad entre Valparaíso y el Callao durante una época y en parte era una de las razones para que Chile quisiera independizarse porque los marinos de Valparaíso o mejor dicho, todos los que están relacionados a exportar materias primas o elementos desde Chile veían como una gran complejidad el hecho de tener que sus barcos pasar de Valparaíso a el Callao en vez de ir directamente a España o directamente a cualquier lado donde se quisiera exportar en las mercancías. Entonces, sí, es muy obvio de que un pirata va a tener más interés en atacar el Callao si es que es ambicioso porque obviamente el Callao también era mucho más resguardado que cualquiera de los otros puertos. Una pequeña co-co-co-co-co ¿Corbeta? Corbeta, en el sur frente a lo que parecen los al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-almacenes? ¡Almacenes reales! Un solo muelle en el centro de la bahía Un galeón y un pataché atracados Uno a cada lado del muelle Cacalculo de 500 y 300 toneladas, capitán ¿Por qué el vigía es un tipo que no sabe que no tiene fluidez al hablar? O sea, que acaso este pirata se consiguió las primeras personas que encontró Bueno, sí, los piratas solían tomar a un montón de forajidos criminales gente que no tenía nada que perder para la tripulación y también prisioneros Pero este tipo notoriamente no está capacitado para hacer LOL De hecho el loro debería ser el vigía Y, oye, espérate El loro, el loro pirata que ya hay por sí un estereotipo bien ridículo porque no hay ninguna razón para graficar a los loros O sea, perdón a los piratas con loros en el en los hombros Eso creo que salió de algunas películas Este loro pirata tiene la bandana de pirata tiene el parche en el ojo y tiene una pata de palo ¿Qué le pasó a ese pobre loro? Andrés Madero Andrés Madero dice Este altamudo porque es más fácil que darle una personalidad de verdad Sí Astro manda un super chat de 10 pesos argentinos Muchas gracias, Astrón Podrías haber puesto un comentario pero se agradece mucho la donación Seguimos del muelle También hay balandros y varias falúas Una flota No, no Capitán Todas flotan El chiste más Eso es como el chiste de los antiguos chistes de gallegos Pero esta película es del 2005 ese humor del año 94 o una cosa así Mac a boca negra aguada Mac la boca de la negra está aguada Aguada conseguir agua Aguada conseguir agua Mac la boca de la negra quiere agua Aguada 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 Ah, está jugando al teléfono O sea dio una instrucción en clave el otro la reprodujo la reprodujo mal y así sucesivamente iban a botar a una negra al agua Es... Aguada Aguada Esto se puede ver a un kilómetro Aguada Aguada y botaron a una negra al agua y ni siquiera lo mostraban porque no había presupuesto para eso bien Aguada Conseguir agua Aguada Conseguir agua Manga de inútiles Mac a boca negra Conseguir agua A la orden mi capitán y Astro manda nuevamente un superchat muchas gracias ¡Vamos, vamos! Contamos con 700 hombres armados y con 30 cañones de bronce para la defensa dos cañones han sido especialmente enviados hasta la misma boca del río para intentar evitar la aguada de los holandeses pero como fue una orden de último minuto esperemos que lleguen a tiempo El desplazar cañones es una cosa que toma bastante tiempo así que no sé qué es lo que podemos considerar de último minuto igual ver a los barcos acercarse en el horizonte igual es bastante Lucio Mara manda un superchat y dice el tarjetamudeos para extender el runtime jajaja sí y también la música y que todas las secuencias sean tan lentas porque esta película dura una hora veinte no alcanza a ser ni siquiera como un largometraje o sea como una película normal que es de hora y media para arriba y aún así le meten cosas para alargarla pero sigamos 3 5 8 8 9 10 así será Tupac así será tus servicios están reconocidos lo hago por la libertad de mi pueblo don curro adelante voy a leer algunos comentarios antes de seguir con la película perdón perdón para los que estén interesados con la película dicen no creo que no te creo representa la historia de mi país yo sé la historia he ido ahí y prefiero un documental pequeño esto es horrible sé que fue con buenas intenciones pero es muy malo sí y lamentablemente no ha sido como una buena experiencia y eso que llevamos menos de un quinto de película dicen podrías hacer una review en el documental de Cartoon All Stars to the Rescue sí lo conozco lo conozco lo vi cuando niño está como plan para review pero más adelante así que por eso no lo voy a revisar en esta sección todo se ve tan falso sí aunque el problema no es que se vea falso es que se ve mal Jimmy Neutron se veía falso hasta los pulentos se veía falso de hecho los pulentos es peor técnicamente que esto y aún así no se veía tan horrible como esto o sea es como puedo decirlo eran más simples los diseños pero como que apostaban a mantener esa simplicidad en todo acá es como que como que intentan pero no les alcanza y los movimientos son horriblemente malos y aún así no tratan de limitarlos pero sigamos dicen esto es para un video de reviewer random del 2014 dicen la animación es mala aún para 2004 sí Por los aspectos yo no supe diferenciar Si era que estaban traicionando a los indios O si eran Los piratas Pero bueno Los cañones parecen que fueron completamente inútiles Capitán Deje a los aldeanos entrar a los almacenes El pueblo debe sentir que su virrey los protege Señores Hace tres días que embarqué el tesoro del rey hacia Panamá ¿Qué? Los holandeses no lo saben Así que resistiremos a pie firme Y evitaremos que ellos se enteren de la verdad Mensaje urgente para SuperSed Bueno y definitivamente el protagonista es invisible Porque nadie le está haciendo caso Así que... Ok, por el momento Pero ¿Cómo voy a interactuar con todo lo que pasa entonces? Informe Pirata Jax Lermit Flota holandesa Once aliones entre 60 y 800 toneladas Mil treinta y siete tripulantes Seiscientos infantes Doscientos noventa y cuatro cañones, señor A sus puestos Aunque ahí pareciera que el virrey está muy jodido Mayo de mil seiscientos veinticuatro Mil seiscientos veinticuatro Seiscientos infantes Doscientos noventa y cuatro cañones ¿Qué pueden hacer treinta cañones contra doscientos noventa y cuatro? Uff, bastante Dependiendo de cómo se dispare Porque si van en los barcos Da lo mismo que tengan tantos cañones Basta con botar a los barcos O con hundirlos, mejor dicho Tengo que buscar la manera de ayudar Espera que estemos delante del barco Ah, y estos asumo que son indios y anaconas O sea, probablemente sean quechua Porque están en Perú Pero se les llama anaconas a los indios de servicio De hecho, los españoles llevaban indígenas del norte Usualmente de Perú Hacia el sur Hacia Chile Hacia Argentina Para sus expediciones Y se nota aquí que están obligados Y claro, supuestamente Les ofrecen la libertad de su pueblo A cambio Pero no Eso no, no es cierto Los tienen prisioneros Simplemente los tienen de esclavos Adelante Ahora, hermanita ¿Es su hermana? ¿No es su hija? Bueno Está bien Manchi ya nos vio Que ya era hora, Tupac Su merced está aquí Ari Bueno, sí Los comentarios tienen razón A él le gusta la niña indígena Que se parece más a Pocahontas Que a una chica quichua Pero bueno Pero bueno Nos encontramos mañana temprano Detrás de los almacenes reales Ya Ya, ya chanina Manchi Manchi Hasta pronto Orpichai Pori, porilla Y camina con cuidado No sé si es que hablan tan Uy Casi se va a morir Orpicha Orpicha ¿Qué pasó con los barriles? Uno sobre otro, Capitán Todo roto Pura madera nomás Y pólvora mojada Tres días de calabozo A punto de entrar en combate Y echan la pólvora al mar Virgen Santa Desde hace dos días El Virrey ya sabe que llegábamos Ha reforzado la milicia del puerto Con 700 hombres armados El Virrey está en el callao Acaba de llegar Parece que el embarque Es muy valioso Lo es Es el tesoro del rey ¡El tesoro! ¡El tesoro! ¿Nativos y esclavos? Encontré un joven pescador indio Habla español Lidera un grupo de 30 hombres Entra al callao Y vende pescado Al mismísimo cocinero del rey No quiere a los españoles Gracias a él Y su gente Puede conseguir los barriles Llenarlos de agua Y depositarlos en la orilla Él está dispuesto a ayudar Su nombre es Tupac Chihuicamanchi Se dieron cuenta Mientras que nos están dando Toda esta información Que requiere Que requiere Bastante concentración Para entenderla Metieron una especie De De Subtrama Cómica Que Para Como para que los niños No se burlan Pero el problema Es que como Estás enfocado en eso Acá lo Lo voy a Acá lo Lo voy a Tratar de que De prestarle atención Están hablando Del indio Y obviamente Van a utilizar el hecho De que el indio No quiere a los españoles Para Generar una distensión Y mientras tanto Muestran eso Del loro Con el Con el Vigía Y que Ahí en el fondo Se está Como por caer Y como Ja 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 Que gracioso Pero El problema es que Si tú No te diste cuenta De esa De esa escena Que estaba pasando En el fondo Después te pierdes Y no entiendes Que está pasando Y al final Te distraes De ambas cosas Y bueno La niña Y el otro Que era Su hermano Que cosa No sé Pero Se habían quedado Descentar La cabeza Mantén su cabeza Fuera del agua Tupac Hay otro niño ahí Ok Pinche ahí Tupac Tupac Urpi Oye ¿Dónde vas? Detente Eh Si No te vayas Porque No puedo moverme Que mal Que mal es todo Anchatañamoiki Urpi Ah Eso era lo que yo me preguntaba Si ellos estaban hablando En quechua O O si era que Estaban pronunciando Todo mal No Si hablan un poquito En quechua Eso es un buen detalle Tupac Los Apus Me han ayudado Me sacaron De dentro del agua No los vi Pero los sentí Allí mismito estaban Chilla No sabes que hay enemigos De la corona cerca Vaya para la carreta Power Pueden dejar la carreta Junto al galpón Y pasar la noche allí Mr. Frontman Eh Manda un superchat Y dice Llegué tarde ¿Qué estás transmitiendo? Se llama Piratas en el Callao Llevamos 20 minutos Y la historia Se puede resumir en esto Un niño del tiempo moderno O bueno Del año 2005 Estaba en un paseo de curso Fue al Rael Felipe Que es una especie De fortificación Que se hizo Para defender al Ah bueno En ese momento La colonia De los ataques De piratas Apretó una cosa En la muralla Que aparentemente Nadie había apretado Nunca antes Y eso Lo lleva al pasado Al año 1652 Creo que era Bueno Del siglo XV Y ahí Él se Él Empieza a interactuar Con una situación En la que Un pirata Aparentemente Es holandés Se supone Pero habla como francés Que va a atacar El callao Porque sabe que ahí Está el tesoro Del rey O mejor dicho El dinero Que el virrey Le tenía que pasar Al rey Porque Siempre se iba Un porcentaje De las ganancias De lo que estaba Pasando al rey Así que En eso estamos En este preciso momento Y bueno Al niño le gusta Una chica india Esa chica india Se iba Quedó de juntarse Con su hermano Pero cayó al agua Porque el hermano Estaba en un barco Y ella se acercó Al barco Y se cayó Sin querer Porque le cayeron Los barriles Y este niño Que curiosamente Por alguna razón Es invisible Para los de Esa época La ayuda Evitando que muera Y ahora apareció Un segundo niño En eso estamos Y eso es lo que ha pasado En todo este rato Me dice ¿Es el review Random en la peli? No Si encuentro algún personaje Que se parezca a mi En la vida real Lo voy a mencionar Pero no Están haciendo Un malísimo intento De una persona Hablando Un condejo De la sierra También hablan Quechua Por el momento Aparentemente Esa es como La especie de acento Que le están poniendo Pero ok Continuamos Continuamos Eh Tiene casi la misma cara Que tenemos nosotros Porque Nuestros modelos No son muy variados ¿Eh? No Ya Claro Lástima que no te pueda ver Oye ¿Y tú? ¿Cómo me puedes ver? ¿Y tú? ¿Por qué estás vestido así? Es que No me vas a creer Yo Vengo De otro tiempo Vengo De tu futuro Te creo Es muy fácil Piensa un poco No entiendo Tú Me puedes ver a mí Y yo a ti ¿Qué concluyes? Que tú Tampoco eres Del tiempo De estas gentes Correcto Yo vengo De mil ochocientos sesenta y seis Estábamos en guerra El Real Felipe Estaba siendo atacado Por una escuadra española ¿El dos de mayo? ¿Tú vienes del combate Del dos de mayo? Sí ¡Guau! Sí, es cierto Era el miércoles dos de mayo Perdón Pero la historia me encanta Yo gané un concurso interescolar Con el combate Del dos de mayo Es mi parte favorita De la historia del Perú Y tú estabas en el Real Felipe Cuenta No, no nos cuenten Quiero que esta película avance Estábamos en el torreón ¿Y se dan cuenta Que usan el vigía Como para Cada explicación larga Tratar de hacerla Un poco menos tediosa? Del rey Mi mamá Estaba a cargo de la cocina Y me envió a buscar a mi papá Ella Estaba muy asustada Mi papá es artillero Y está al mando De los cañones Del torreón del rey Sí, así estaría yo Si hubiera estado viendo esto en el cine Bueno, al menos se resolvió esta sub-trama Ok Lagaviru manda un superchat y dice Perdón, se me fue lo que están diciendo acá ¿Lo puede ver con sus ojos muertos y sin alma? Sí Sí, sí se pueden ver con esos ojos bien expresivos que tienen ambos ¿Por qué meterlo el 2 de mayo? Porque estaba involucrado el Real Felipe Que es esa fortificación Dicen Se copiaron de Zamba Es una serie argentina Porfa, reacciona algún día Ok Voy a tratar de buscarla Si es que está en algún otro lado Oh, wow Esto se puso hardcore Yo caminaba por el laberinto de pasadizos Y de pronto Un cañonazo remeció las paredes ¿Qué hora era? ¿Se dan cuenta? Se lanzó ese cañonazo con la bala Y nadie se dio cuenta Y el barco está como a cuánto? Como a 50 metros Está sumamente cerca Y nadie se dio cuenta de que hubo un cañonazo Y si iba con el loro El loro ya no debería existir Debería estar hecho polvo Pero, bah, sigamos La una Hace unos minutos acababa de morir el ministro de guerra Don José Galvez ¿El ministro Galvez murió? Fue el momento más intenso del combate La caída de la Torre de la Merced Enardeció a los peruanos Entonces entró en acción el cañón del pueblo Mi papá admiraba al ministro Galvez Yo también lo admiro Sigue contando De repente ¡Pum! Otro cañonazo Yo me caí La lámpara que llevaba salió volando Y se apagó Me quedé a oscuras en el laberinto Empecé a caminar tanteando las paredes Toqué una piedra rara ¿Se dan cuenta que todo esto perfectamente podría haber sido un flashback? Podrían haber utilizado la misma locación Pero con él le pones un filtro sepia Estableces que está en el pasado de esa manera tan simple Y muestras los hechos ¿Por qué tienes a los dos personajes conversando? Esto es aburrido Por eso tuvieron que meter el asunto con el loro ¿Por qué no podían mostrar los cañonazos que estaba recibiendo Real Felipe en el momento? La moví Y aquí estoy Llegué hace tres días Sí, te entiendo A mí me pasó lo mismo En 1969 No he vuelto a saber nada de mis papás Y la verdad La verdad que este niño no es del año 2005 Sino que es del año 1969 Porque Porque O sea, este niño es justo del año que se llevó a la luna Porque este niño ya es un anciano En el momento Al principio de la película Es que los extraño Yo quiero regresar a mi casa ¿Tú no? Sí Supongo que sí A propósito ¿Cómo te llamas? Ignacio Ignacio Pérez de Tudela ¿Y tú? Alberto Alberto Cabello Quintana Alberto ¿Tienes alguna idea de cómo regresar a nuestros tiempos? No Todavía no Pero te prometo que la vamos a encontrar ¡Vamos! No tienes ni siquiera idea Tú también caíste aquí ¿No tienes idea ni por dónde la vas a buscar? Sí Aquí es donde se va a construir el Real Felipe Dentro de más de un siglo De 1746 a 1776 ¿Ah? ¿Qué? A mí también me gusta la historia Ay, te apuesto a que no sabes cómo termina este combate No Leí algo sobre navegantes portugueses y holandeses el año pasado Pero no recuerdo bien Bueno El Real Felipe no está Y no hay pasadísos oscuros donde hay una piedra extraña que jalar Pero quizás El lugar Tenga alguna otra manera de llegar a nuestros tiempos O quizás La piedra no tiene que estar necesariamente en una pared Y este por aquí No, ok No es un mal razonamiento Si la piedra en sí misma es mágica Aunque, claro Buscar una piedra X Ja, 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 ja Chistes de... De cangrejos en la playa ¡Ah! ¡Viva la animación de los años 60! ¿Ves? ¿Ves? ¿Soy el único que piensa que se vería mejor en 2D Para que parezca una caricatura? Sí Pero hacer esta misma película en 2D es más caro Por extraño que suene Es más caro ¡Ahhh! ¡Ahh! ACH! ¡Au! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suéltame que arriesgo! ¡Ahhh! 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 ¡Corre! ¡Corre! Dice aquí Irán River Dice Mis padres son arqueólogos Adoran la historia Mi mejor amigo es un futuro historiador Y estos capos me están haciendo repudiar la historia Si no conocen las playas de piedras del Callao Ah, dicen No es un mal razonamiento Si no conocen las playas de piedras del Callao Yo estaba en el Callao O sea Pasé en un auto por ahí por un rato Y me dijeron que no bajara Porque lamentablemente parece que el barrio No es muy bueno Cerca del puerto Pero Eso me dijo la gente en Perú En Lima Porque yo estaba en Lima Y claro Creo que el sector ahí en el Callao Es mayormente de piedra No tanto de arena ¿Y por qué tiene que ser moviendo una piedra la única manera de viajar en el tiempo? ¿Se te ocurre alguna otra? Tengo cara de especialista en viajes por el tiempo ¿Conoces alguno? ¿En este tiempo? ¿Por qué no? ¿Puedes dejar de contestarme con preguntas? ¿Qué? Que no me respondas con preguntas Perdón doctor Ja 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 Oye por cierto El niño de 1800 No debería hablar levemente distinto al de los años 60 Y si El cangrejo viene del futuro Preguntan acá Porque El cangrejo no debería poder verlos Si nada de la época puede verlos ¿Por qué Los ¿Por qué él se los pudo verlos? Bah Doctor La luna ¿Sí? 20 de julio de 1969 Mañana llega el hombre a la luna ¿Te sientes bien? ¿Es en serio? Lo va a transmitir la televisión ¿La ¿Tele ¿Qué? La televisión Bueno eso Eso está bien O sea El niño de los años 60 Cree que O sea Da por entendido Da por hecho Un montón de cosas Que obviamente el otro no tiene idea que son Y eso está bien Es una Es una buena forma De hacer interactuar a los personajes De épocas distintas Pero yo insisto Que debería más allá de tener la ropa Igual Mira La televisión Es un aparato Que tiene una pantalla En donde ves todo lo que está sucediendo en En otro lado Estados Unidos Lanzó un cohete a la luna En el que van Ya perdiste a ese niño Dijiste pantalla Dijiste cohete Tres astronautas Dijiste astronauta Tampoco va a saber qué es Que llevan una cámara Y van a transmitir todo cuando lleguen ¿Y alguno de esos aparatos No nos puede ayudar a regresar a nuestros tiempos? ¿Qué? Claro Hacemos un cohete Y llevamos la tele adentro Por si nos aburrimos en el camino Mejor hacemos un submarino Y nos metemos al tubo de una ola Pero llevamos la tele Claro Y ese niño sabe lo que es un submarino Por cierto Aquí dicen El Callao Si es una zona muy mierda Bueno No es recomendable ir sin alguien que conozca la zona Y bueno Y soy de Perú Si Es lo que me dijeron los peruanos Que no Que no es recomendable ir solo al Callao Bueno ¿Qué dicen acá? Estados Unidos no existe aún De hecho Para el niño de mil No Para el niño de mil ochocientos Estados Unidos Si existe Yo nunca vi televisión Porque es muy fome Dijo Dijo Estados Unidos no existía No En mil seiscientos Estados Unidos no existía Pero el otro niño es de mil ochocientos Él Él claramente Él claramente sabe lo que es Estados Unidos O por lo menos puede haber escuchado Al respecto Dicen ¿Qué es la parte más frustrante de hacer una review? Bueno No tiene nada que ver con lo que estamos viendo Pero Lo más frustrante a veces Es La demora en el Hacer la edición Y también El construir bien El Construir bien El El diálogo O Los párrafos Que quieres decir Que quieres transmitir Porque yo siempre hago un guión Dicen Amo tus videos Matt Gale Que manda un super chat Muchas gracias Matt Gale De verdad De verdad Se agradece El apoyo que ha tenido Esta sección Hey Yo no dije eso Me lo dijeron a mí Bueno Sigamos Sigamos Y juegan A asustar Al Al guardia Y en plena oscuridad La gente debe haber visto Que había una 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 fogata Y por cierto Estos niños no tienen hambre No necesitan comer nada La verdad La verdad La verdad Que el loro pirata Había sido lanzado Por un cañón Y Sigue vivo Ah bueno Y estos niños Ya están desayunando Pero ¿De dónde sacaron la comida? Supongo que es fácil Siendo invisible Qué rico fan Sí ¿Y viste cómo se asustó El soldado? ¿Qué le pasa? ¿Será que nos puede ver? ¿A nosotros? ¿O O 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 Yo vi esta película de niño Recuerdaba el diseño de personajes De mejor manera O O O O En nuestros tiempos ¿No te mueres de ganas De ver lo que va a pasar? En nuestros tiempos Esto solo podríamos imaginarlo Leyendo libros Aquí Tienes la posibilidad De vivirlo Hace cinco días Que lo estoy viviendo Pero yo acabo de llegar Y Siempre Siempre soñé Con poder arreglar la historia Cambiarla Hacerla ¿Me entiendes? Y ahora encima Soy invisible Alberto Esto es el pasado Ya fue Si quieres hacer historia Vámonos a nuestros tiempos Ayer estuvimos levantando Todas las piedras posibles Donde va a estar el real Felipe Y nada Anoche Hicimos una fogata Y dormimos en una huaca Y nada Ahora vamos al muelle A ver cómo ayudamos ¿Ayudamos? De hecho este niño El segundo Tiene toda la razón Modificar la historia Es una pésima idea Por más que Sientas empatía Por lo que está pasando O sea Ya han modificado La historia bastante Pues es de asumir De que la niña india A la que ayudaron La historia original Hubiera muerto Y han movido Un montón de cosas Han causado Un efecto mariposa No me extrañaría Que después A cada uno Regrese a tiempos Completamente distintos No íbamos al puerto Mañana 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 Solo falta un día Basta capitán Yo estoy seguro Habré de pasar a la historia Como el virrey Que logró mandar El mayor tesoro del rey Desde el virreinato Del Perú A España Ocho millones de pesos Capitán En una boleta Si señor Si mañana Llega la confirmación De este paita Eso quiere decir Que el ermit Ya no podrá Alcanzar el tesoro Porque el tesoro Llegaría a Panamá Antes de que Él llegue a Guayaquil Si señor Aquí tiene sus órdenes Capitán Primero Los tiratas No deben proveerse De agua Bajo ninguna circunstancia Y segundo No deben enterarse De que el tesoro Del rey Ya salió Hay que cuidarse De los espías ¿Qué? Bueno si Es una buena idea Tratar de adelantarse A los piratas Pero cualquier barco Que salga del callado Va a notarse Entonces Los piratas Van a atacar Cualquier cosa Que salga Si se movieran Si se movieran Por tierra Y después Un barco Los alcanzara Quizás sería Una mejor idea Aparte Aparte ¿Por qué Necesitas hacerlo Inmediatamente? O sea Mejor Derroten a los piratas Y después Haces tu envío Esta clase De encomiendas O de transportes Usualmente Toma meses O sea En esa época Tomaba meses Entonces ¿Qué les impide? ¿Qué les impide? Hacer el Hacerlo Hacerlo después ¿Por qué tienen que hacerlo De un día para otro Cuando tienen la amenaza De los piratas ahí? Tomarás tiempo Los retengados Aquí Mejor Eso significa Contorar a todos Los que saben Que el terror ya salió Y caos Hay que cuidarse De los espías Liberar a los incas Esa fue la orden Del rey de Holanda Y a eso viene El almirante Lermite A derrotar A los españoles Y a liberar A tu pueblo Urpicha Hagochimuche Hagochimuche El hakunaikita Cuatro trincheras En el fuerte Tres cañones En una de ellas La verdad Este es el espía De los piratas Que está tratando De negociar Con los indios Para que los traicionen Porque traicionaron A los españoles O traicionar Entre comillas Porque los españoles Los tenían prisioneros ¿Qué dibuja así? Siempre Cuando vine a la ciudad Aprovecha para dibujar Otras cosas Que no sean Cerros Pájaros Playas Dibuja sobre todos Los cañones Es que te salen Tan Tan Bonitos Ah, el ritmo Esta película Una trinchera Al lado derecho Del muelle Tres cañones En ella Alberto Ah, ¿te das cuenta Lo que está pasando? Es un artista Hay que tener cuidado Don Curro Hay muchos soldados Españoles Ah, no te preocupes Tupac Estás conmigo Con cuidado No se demore mucho Voy a dibujar Las trincheras de allá Bueno Aquí lo espero ¿A quién lo espero? Alberto Alberto ¿Qué? Ese español Es espía De los piratas holandeses Y el indio Lo está ayudando Ya Alberto ¿Qué estamos haciendo aquí? El niño Resumió la trama De media hora En todo caso En todo caso Da lo mismo Lo que ellos hagan Porque suponen que Todo esto ya pasó La única diferencia Es que ella debería estar muerta ¿No te das cuenta Que es imposible? Preguntan ¿Cuánto vamos? Media hora Todavía nos queda Media hora de película Ella y tú Son de tiempos distintos ¿De qué estás hablando? ¿O te la piensas Llevar a 1969 Para enseñarle Las estrellas En tu cohete espacial? Deja de hablar tonterías Tú Deja de hacer tonterías Olvídate de ella Y vamos a lo nuestro Tu chica Es una espía Y solo nos va a meter En problemas Curro 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 Sopa y pajuaba Kevin Foxhound Manda un super chat Y dice No te preocupes Tupac Pero Tupac Es un nombre normal Para En Perú De hecho Hay varios Tupac Y en Ecuador Creo que también Es un nombre Quechua Vamos a contestar Algunas Preguntas ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wow! Y pudieron derrotar A dos hombres adultos Con su Nula fuerza Hubiera tenido Más sentido Que aprovechando De que son invisibles Le hubieran hecho Zancadillas Pero Supongo Que no se les ocurrió Alberto ¿Dónde vas? ¡Oye! ¿Dónde vas? ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rayos! ¿Qué fue eso? ¡Pongan esas ganastas En cubierta! ¿Qué quedan esos tiendas? No sé Pero si no espero Que no esté de malo Nada malo Bueno Solo espero Que no se me acerque ¡Pongan esos tiendas! Ok Dice, en la época del otro niño Poco sabía leer Y te dicen que sabe de historia Bueno Es como trabajaba para el Se supone que trabajaba para Su familia, trabajaba en el ejército Así que es posible que tuviera Una formación mayor que el ciudadano Promedio Nadie revisa las cajas Mira Una falúa a la deriva Estarán tramando Estos malditos piratas Si los tuviera en frente Malditos Quise decir Lindos Lindos piratas ¿No es cierto? Lindos, si Muy lindos Arrodillate No sé si es porque yo Al leer los comentarios Me perdí de algo Pero ¿Y estos tipos que hacían ahí? O sea ¿Qué caso los piratas ahora los descubrieron? Está lo mismo Sigamos Sigamos Y mataron a los soldados parece Solo un cuchillazo El mismo Jax Lermit Por la tripulación de la venta Salud Salud El botín El botín Pertenece a la tripulación Empieza la fiesta Jax Lermit A trabajar Capitán Jax Lermit Jax Lermit Jax Lermit Jax Lermit Jax Lermit Si Se parece un poco Pero A ver Repitamos la escena Dice que empieza la fiesta Jax Lermit Empieza la fiesta Y todos salen a correr Y él tira Ese Esa Canasta A la cámara Porque no se sabe Para donde la está tirando Y Pasamos a que todos los piratas Están Tirados en el piso Uno incluso está al borde Del Al borde del barco ¿Qué pasó aquí? ¿A quién se lo tiró? ¿Y para qué? O sea ¿Qué tiene Sentido De sabotear Todo? O sea O sea Yo sé que quiere Sabotear Los esfuerzos De los piratas Para que así los piratas No ataquen El callado Supongo Porque quiere Como Arreglar la historia Entre comillas Pero No sé No entiendo nada Siga Ah sí Y este niño Desde el año 69 Es más fuerte Que una población O sea Que toda la tripulación Pirata De 1800 De hecho 1600 1600 Hola Bueno Era obvio Me estás asustando Sonso Ey Oye Dibuja como yo Y cuando salen Luffy Y Zoro No No se prestarían Para esto Igual es bien creepy Todo ¿Y qué pasó? O sea La saludó Y No hubo conversación No hubo nada No le dijo Yo te voy a ayudar No No Nada Y como Hola Y pasamos al niño En la cubierta Del barco Espiendo a los piratas Comandantes ¿Qué onda la composición De esta película? El movimiento naval De la tripulación Del Avent Fue impecable Y las felicitaciones A su capitán Son merecidas Gracias capitán Pero esto Recién empieza Comandantes Hace tres meses Que se prepara En este puerto La salida Del tesoro Del rey Según mis informes Previos El más grande Embarque Que se haya mandado Jamás Desde el viraynato Del Perú Rumbo a España Contantes Y sonantes Ocho millones De pesos Por eso Debemos controlar Nuestros ímpetus Y actuar Con inteligencia La nave Capitana Española Y su sota Almiranta Aún están En el puerto Han reforzado La milicia Con 700 hombres Y por si fuera poco El propio viray Está en el callao Kevin Foxhound Es el nombre De usuario Manda otro Superchat Y dice Esta película Lo montó King Crimson Sí Porque salta De un lugar A otro El argumento No tiene hilos En muchos momentos Y cuando hablan De pesos Se refiere A pesos De la época Que usualmente Tenían centavos Y otras Subdivisiones Ese dinero Es muchísimo Actualmente O sea Es equivalente A mucho Mucho Más dinero De ahora Cuidando El tesoro Del rey Antes de continuar Necesito sus informes Vicealmigrante Gen Huygen No hay novedades En el Orangén En el Brander En Holandia El Andrich Ni el Mauritius Los demás barcos Sí tienen informes Obtuvimos Solo un bote Y medio De aguada En el primer intento Pretendemos Un nuevo intento Mañana A primera hora La tripulación Quiere desembarcar Capitán Aún no Comandante Ah sí Ese es un gran problema Porque si están En el En alta mar Como a espera De cuando atacar Necesitan que A cierto tiempo Conseguir agua Es un buen punto Es algo que usualmente En esta clase de películas No se toma en cuenta Cuando se habla De los aspectos Estratégicos Del ataque De un ataque O un enfrentamiento Contra piratas Y claro Los piratas Lo que hacen Es hacer pequeños Mandar pequeños grupos A buscar agua Pero les está siendo difícil Porque Según lo que Nos habían dicho aquí El virrey Está intentando De que no consigan Agua por ningún motivo Así que sí Es algo de De coherencia Que está bien Que la rescato Pero el ritmo De la película Ha sido horrendo Sin contar el aspecto visual Que sí Es bastante malo Sigamos Una vieja rencilla Entre un infante flamenco Y un tripulante español Terminó en una riña En el grifoen La tripulación Está ansiosa Capitán Hay 10 enfermos En el Winhond Capitán Con diarreas Y fiebres Han sido trasladados A la isla San Lorenzo Donde los cirujanos Están habilitando Una enfermería Ah Ok 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 Eso explica Una de las escenas Que vimos hace rato Porque El barco Del pirata De este pirata No de este Que estamos viendo acá Sino del capitán No es el único barco Son varios barcos Y entonces Tienen una reunión De capitanes O de almirantes No sé cómo decirlo Y eso es lo que está Pasando acá Y están conversando Entre las distintas situaciones Que están pasando Los barcos Que todos quieren desembarcar Luego Y hacer el ataque Para así tener recursos Y la gente Se están Apacientando Y es muy difícil Manejarlos Nuevamente Es un conflicto Decente Dentro de todo esto Y que quiere esforzarlos Quiere esforzarlos A eso Y dice Que hay algunos Que ya están enfermos Y fueron trasladados A una isla Otros Otros están peleando Entre sí Que es lo que pasó Con los españoles Que estaban ayudando Y que Como se le acordó Decir Estos sucios piratas Se Los mataron El cocinero Ha sido advertido Que si no cuida Lo que cocina El próximo emir A la enfermería Será él Esos ocho millones Son nuestros Capitan La capitana Y aseguro Que estamos listos Para el combate Es cuando quiera Capitan Comandantes Ocho millones De pesos No son suficientes Para la casa real Holandesa Vamos a quitarle A España Todas sus riquezas En esta tierra Eso es Un dato muy cierto Muchos de los piratas Eran Navegantes Que eran pagados Por la corona Para conseguir Cosas de los otros países Hacia la corona La propia corona Es decir Muchos piratas Serán condecorados Como héroes De guerra Para así Por quitarle Las riquezas De un país Al otro Por ejemplo Acá Él es mandado Por la corona Holandesa A invadir Terreno Dominado por España Que en este caso En el sector peruano Bien dicho Nuestro objetivo final Es la conquista De la ciudad de Lima A conquistarla A la salud del Callao Puerto de Lima Perú Futura colonia De Holanda Oro 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 Tenemos que curarnos Rápido De esta vida real Para atacar Ya queremos Atacar Capitán Oro ¿Para qué fue eso Del oro Tomando de cabeza De verdad Lo que pasa Dicen Ah Son corsarios Holandeses Sí Ah Son corsarios Ah Por eso les dije Los peruanos tenemos ascendencia holandesa Dice ahí en broma uno Pero es muy probable que haya ciertos holandeses O sea, perdón, ciertos peruanos Con ascendencia holandesa Que hayan sido resultado de alguna mezcla Con piratas O con gente que llegó Y después se quedó Dicen Oh, había un comentario de este Que aquí dice uno que sería justicia poética Porque los españoles se enriquecieron Robándole las riquezas a los indios Así que no sería nada de raro No estaría mal Pero bueno Ah, y por cierto Ese personaje es igual al otro Que estaba con el indio hace rato Ya se les acabaron Los modelos ¿Qué onda eso como un kayak? Y sinceramente en este punto Yo no entiendo Qué está pasando Qué es lo que quiere hacer Nuestro protagonista O sea, investigó eso Pero no nos ha dicho Qué va a hacer No ha conversado casi nada No ha conversado casi nada con ella Y espérate Ella Se había metido en el barco Como para espiarlos Y por su cuenta Y fueron ellos siguiéndola Bueno, él Sigiéndola Y ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Deja que te presente Deja que te presente Y ahora ella lo hará Sonríe Salúdala Hola Eso me pregunto ¿Ella puede escucharlos? O sea No producen luz Pero producen sonido ¿Y Tupac? En una celda Está malherido ¡Vamos! ¿Dónde está la celda? Allí Bajo tierra Acá mandan un comentario Sobre el capitán De la flota pirata Que es Jack Slermitt Era un holandés Pero de la entonces Bélgica Francofona De la Bélgica Francofona Holandesa Ah, por eso habla francés Y murió de diarrea Hemorragica En el callado Au Ok Esperemos Sea La película Sea Históricamente Precisa ¿Qué tal eres golpeando? Ponme a prueba Buenas noches Uy Tienen suerte Que estos tipos Están tan poco resistentes Demos un segundo Volví Pero en serio Me llama la atención Que los guardias Los guardias No resisten nada Hermanito Hermano Hermanito Malditos españoles Por eso Tupac Ayuda a los holandeses Porque quiere liberarse De los malditos españoles ¿Qué cosa te han hecho Hermanito? Tú eres descendiente De español Notoriamente Niño blanco Pero Pero si Al final Todos son malditos La única víctima Son Los pobres indios En este caso Por lo menos Tenemos que hacer algo Se va a morir ¿Qué más podemos hacer? Pero si se ve igual ¿Por qué se va a morir? ¿Qué le hicieron Específicamente? Es la falta de música Triste Bueno Ahora le pusieron música Esta película No se exhibió en España Probablemente no En ese barco Hay un indio Que puede ayudar ¿Te acuerdas? Urpifias el barco A verlo Cuando casi se ahoga Ah pero qué bueno Que el indio Leyó el guión Y supo Llegar en el momento Preciso Porque Asumo de que Cuando vio que Su hermana O la otra niña Se Se había O que ella Se había caído Porque le habían caído Los barriles encima El acuerdo De juntarse Detrás del muelle No No contaba O si contaba Ni siquiera sé Cuánto tiempo ha pasado La película Está tan mal hecha Y bueno Se va a llevar A los mapas Que hizo la niña Entienden estos niños Que saboteando A ambos lados No logran nada Esos dibujos Están las trincheras Sus emplazamientos Y el número De cañones Que tiene Cada una Son una valiosa Información Para los piratas Lermit Pretende tomar lima Y convertir El Perú En una colonia Holandesa Dejiste dejar Que se los llevara Alberto ¿Qué pretendes? Eh Serían un mejor país No hubiera tenido Fujimori Por lo menos Supongo La verdad No sé La verdad No sé Pero A veces Yo me pregunto ¿Fue bueno? Bueno Probablemente Hubiera derivado En otra guerra De independencia Distinta Y Por ejemplo El ejército Libertador chileno Hubiera combatido Contra los holandeses En vez de Contra los españoles Yo hubiera sido Un poco lo mismo Ayudar A los piratas Holandeses Contra los españoles A Urbi A que Tupac No muera A que no haya Tanta injusticia Es que yo No puedo quedarme Sentado Mirando Tanta injusticia ¿Y pretendes Cambiar la historia? ¿No te das cuenta Que eso es imposible? ¿La justicia Es imposible? Es imposible Alterar la historia ¿Alguna vez Leíste O escuchaste Que los holandeses Le quitaron El virreinato Del Perú A España? Si así hubiera sido Tú serías Alberto Bongabeglio Y hablaríamos holandés En vez de castellano Y Urbi Tupac Francés En realidad Pero Por los que Los que llegaron En ese momento Pero sí Serían libres Estás loco Probablemente Ni siquiera Naceríamos Franco Antonio Poma Núñez Manda un super chat Y dice Ja Fujimori Bueno Sí Que probablemente Sí Bueno O sea Que depende de todo Porque Si hace que el país No sea independiente Que sea una colonia De otro país Todos sus presidentes Buenos y malos Obviamente No No ocurrirían Aunque Podrían ocurrir En una serie Otras injusticias Y situaciones Completamente distintas Dicen Llegué recién ¿Qué pasó? Es complicado De explicar En este punto Calo dice Puto niño Nos quitó La oportunidad De mejorar Gracias por el Super chat Calo Casi dije Super chat Bueno Estoy pronunciando mal Pero esta película Ha bajado la calidad De todo Alberto Tuitero Dicen Adiós chavales Me voy a jugar LoL Dicen acá Bueno De hecho No habría combate Del 2 de mayo ¿A qué tiempo Regresaría yo entonces? Creo que a un tiempo mejor Yo voy a ayudar A los holandeses No puedes interferir Alberto Tú acabas de interferir Evitando que el curro Se lleve los dibujos De Urpi Deberías corregir Tu error No No estoy de acuerdo Contigo Creo que eres tú El que va a cometer Un tremendo error Me voy con los holandeses ¿Vienes? No Cuídala Liz Yoru Manda un superchat Y dice ¿Y Tupac estaría vivo? No sé si te refieres A este Tupac O al otro Ah bueno Y aquí es donde parte La parte en la que En la que hay música Con copyright Así que No puedo ponerlo Con volumen Pero no se pierden de nada Porque es una canción Que no es muy buena Y aquí nuevamente Entró de inmediato Al barco pirata Ni siquiera Nos mostraron a él Viajando No Está en el barco pirata De nuevo Porque él va a ayudar A los holandeses Y aquí ve A los piratas Teniendo una fiesta Cuando se supone Que están como Preparándose Para atacar O algo Pero no Están teniendo Una fiesta Están jugando Están Obviamente Uno tiene un garfio Porque el capitán Carfeó Y jugando En Chile Le decimos gallito No sé como se le dice En otros países Y hay lucha De espadas Lo cual es Peligrosísimo Y están los dos Con los ojos Vendados Pueden matar A alguien De manera Muy fácil No creo Que los piratas Hicieran eso Porque es muy poco Práctico Así que Están peleando Entre sí Y aquí Nuestro niño Que es invisible Va a arriesgar Su vida Peleando Invisible Contra alguien Que no lo puede ver Con espadas ¿Qué está haciendo? ¿Le puede llegar Un cuchillazo? Él no sabe Utilizar espadas No puede contar Con que el otro Se asuste Claro Todos los demás Se asustan Porque no lo pueden ver Pero No Esto está mal ¿Por qué decide Arriesgarse? Aparte Se supone Que los va a ayudar Y solo logró Que se asustaran A ver Kevin Foxhound Manda un superchat Y dice Si ganan los holandeses No existirán El faraón Love Shady Ni Tongo Ah Youtubers Youtubers Peruanos Pelea de monos Con cuchillos Bienvenidos A lo más oscuro Del Perú Contemporáneo Para el mundo Junto con Lauda Pozo Murió Y ahí Se acabó La película Ojalá Se muera Y también La película Que buen Power up Oye Hay una mujer Entre los piratas Y no está disfrazada De hombre Sí Pero no hay que tomarle Mucha importancia Como que seguramente Quisieron Oye Necesitamos meter Una mujer Por lo menos Todas las muertas Con cuchillos Dicen acá Sigamos Sigamos Ahí había esa canción De querer ser pirata Pero bueno Ya se acabó Para que no hubiera Portugueses y holandeses Grandes navegantes Levantaron importantes cartas De navegación Basaron su riqueza En el negocio De la venta de esclavos Venta de esclavos Eso es Eran esclavistas Madre coca Madre coca Hazme mirar bien Dame toda tu fuerza Para que pueda caminar mejor Curro Eso de madre coca Madre coca ¿Será verdad? ¿No tendría que ser Con Titi Viracocha Que creo que era Como la trinidad Quichua Bueno No importa No le voy a exigir A esta película Ser Ser muy precisa En los conocimientos indígenas Stitch Pelakai dice Fujimori Laura Bozzo Wendy Sulke La Tigresa del Oriente No existirían Estos holandeses Hijos De los Diablos Manaka Amanyam Mareke Enoham Amanyam Aman Man Nunca más Les voy a ayudar Nunca Nunca más Madre coca Hazme mirar bien El indio Ahora puede ver Es futuro Manchi Que me quiere decir La coca Que me quiere avisar Que estos Güeracochas Holandeses Son peores Que los españoles Urpicha ¿Dónde están Tus dibujos? No están Los dibujos Alberto se llevó Los dibujos La chupa salió volando Y se cayeron Uy Entonces nuestro protagonista Va a ayudar Un montón de esclavistas Pero los peruanos Perdón No los peruanos Los españoles Eran esclavistas También Ahora nos van a hacer Pensar De que los De que los holandeses Eran peores No No mucho Y de hecho La venta de esclavos humanos Era algo bastante Común De parte de los Conquistadores Españoles El viento Debe haberlos volado Búscalos Arita Luchai Wow Va muy apurado A buscar Esos dibujos Que son tan Importantes A nivel Estratégico Sígueme ¿Y para dónde Quieres que te sigan? ¿Ves? ¿Entiendes? Ah, entonces No la escucha Porque antes Había dicho Hola Y el otro Y se asustó Ella Pero aparentemente Solo Entiende las cosas Que se mueven Y por eso Tienen que hacer Dibujo Y uno puede Conversar Con ella No es momento De llorar Vamos Esta niña Tienen un sentido De urgencia Muy bueno Dicen Que el barco Está embrujado 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 ¿Estarás Creyendo El cuento De la espada Fantasma? Sí ¿O no? Lo que pasa Es que Yo mismo Creo que la vi Pero No estoy seguro ¿Cuál es dibujo? Yo solo veo 3D Hizo un dibujo En la playa Recién ¿Qué? ¿Qué? Y ahora Nuestro protagonista Va a poner Los dibujos En la mano Del tipo Supongo Ave María Purísima Sin pecado Concebida Madre del Perpetuo Socorro Dios Me coja Confesado Número de cañones Trincheras Emplazamientos ¿Y esto qué es? Tesoro Del rey Ocho millones De pesos Salió el domingo 5 de mayo De 1624 A las 8 de la noche En una goleta Y una corbeta Arquillada Están por llegar A Guayaquil Salió de noche Y en dos Barquitos Pero ¿De dónde Saca tanta información Esta niña? ¿Y de dónde Sabe escribir? Esta es obra De los fantasmas Oye En todo caso La escritura Del niño De los 60 Debería ser Un poco Compleja De leer Para una persona Del 1600 Pero O quizás No son los fantasmas Sino la virgencita Del perpetuoso Corro Que viene a ayudarme Estas siguen siendo Malas noticias Pero ¿De qué calibre? Este es el tesoro Del curro Gracias Virgencita ¡Al mirante! Capitán Comenzó el bloqueo Del puerto Hágase cargo Del relevo De las falúas Y que toda La tripulación Esté preparada Cualquier cosa Puede pasar Solo hay 30 cañones En el puerto Capitán Ahí están Los emplazamientos El galeón Tiene 5 cañones Y la corbeta Del fuerte 3 Los barcos mercantes No tienen cañones Solo arcabuces ¡Excelente trabajo! ¡O curro! ¡Excelente! ¡Sigue! El tesoro del rey Ya salió capitán ¿Qué? Hace 4 días En secreto De noche En una goleta Y una corbeta Ya están por llegar A Guayaquil ¡Maldición! Entonces les llevan Ya varios días De ventaja ¿Cuándo pasó esto? O sea ¿Cuándo salieron? Nos hubieran mostrado Por lo menos Esos barquitos Saliendo Aunque claro Cuando nos mostraba La playa Se veía Este barco Como a Como a Como a 50 metros De la playa Eso es lo que dije ¿Por qué le cuesta Tanto a esta película Mostrarnos los eventos Importantes? Porque Porque no los querían Animar Supongo De hecho Aquí el agua No se ve como El agua que habían Animado antes Se ve como Un fondo azul Simplemente Pero entonces Nos van a ir Inmediatamente A buscar Los barcos Van a atacar Cuando ya no hay El tesoro Bueno Igual querían Conquistar Lima Supongo Ni una palabra De esto A nadie Que lo ha entendido Ah ok El va a ocultar El hecho De que no hay Tesoro Que robar Ni una palabra Atacaremos El puerto Desde donde Nos disparen Quiero Los barcos Españoles Enteros Fuego Y viene El combate Ultraviolento Ok Esa explosión Se ve bien Y ya están Al lado De los barcos Españoles Démonos cuenta De que este niño Está ayudando A los piratas A que maten A un montón De españoles Porque estos Son dueles Con espadas No La gente No va a terminar Simplemente Machucada Después de esto Se van a morir Y le pegó Le pegó Un espadazo A alguien Este niño Bueno Este niño Ya tiene sed De sangre Deja de jugar Al héroe ¿Quién lo dice? Superman Te queda linda La capa Lo de la capa Me lo enseñaste tú Es para que Urpi Me vea Buen intento Pero no me vas A convencer Los holandeses Son esclavistas Alberto ¿Te imaginas El futuro de Urpi En manos De los esclavistas? Vendida Al mejor Postor Por eso He venido A buscarte Urpi ¿Ha venido A buscarme? Allá está Urpi Alberto Alberto No 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 Definitivamente Debe estar muerto Si te cae Esa cosa Desde esa altura Con un peso De por lo menos Unos 5 kilos Y es de metal Y te cae En la cabeza Probablemente Estés muerto Y si La película Es bastante Racista En su En su No sé Cómo Representa A las personas Negras O sea Como que Cada persona Cada personaje Negro Ha sido Notoriamente Estereotípico Y si Ambos Son esclavistas Los españoles Esclavizan A los indios Y de hecho Estaban teniendo Al hermano De ella Como esclavo Empezamos Con ese concepto Desde el principio F En el chat Ponen todos Porque Alberto Ya murió No Por supuesto Que no va a estar Muerto Pero Pero Ese daño Debería haberle Haberle partido La frente Por lo menos O la nuca Donde la haya golpeado Y esta niña ¿Qué está mirando? Oh Está sangrando O no O hay una mancha En el piso La película Está tan mal hecha Que no entiendo Que el tipo De daño Y ahora Tenemos una visión De Del viaje a la luna Que suponía que iba a ser El día siguiente De Del día Que él partió ¿Cómo le hace cariño En la cara Si no lo puede ver? Y de hecho Aparentemente No puede escuchar Tampoco ¿Y qué es esto? Luis Yoru Manda un superchat Y dice Obtienes lo que mereces Es un villano De Crash Bandicoot Ahora que soy El viray Del Perú Todos los indios Hagan mis esclavos No es muy distinto A lo que hacían Los españoles Insisto Es la madre coca Dicen acá Tranquilo galán Hola Superman ¿Cómo te sientes? El niño Es del 1800 No sabe Quien es Superman Adolorido Y un poco mareado Sácame de una duda ¿Quién o qué Es ese Superman? No me hagas caso Y la niña Sabía dónde estaba su boca Por supuesto ¿Me puede ver? Creo que ya no Pero pasaste la noche Apareciendo y desapareciendo ¿What? ¿Por qué? Creí que te morías Ella se la pasó Cuidándote y Dibujándote Cuando no te veía Con los ojos Te veía con las manos ¿Por qué lloras? Vi esos dibujos En manos del ermir Tupac ya no Ya no está Con los holandeses Anoche Cuando te fuiste Tupac deliraba Rabiosamente Contra el curro Mientras el otro Indio consultaba Las hojas de coca Fue impresionante Entonces efectivamente Se refieren Las hojas de coca Yo no sé Si es real Esa interacción Como Ancest... O sea Sé que Sé que Los indígenas De los pueblos Más al norte O sea Desde Perú Hacia el norte Si Usan las hojas De coca Y otras sustancias Para Para Rituales Que ellos Lo asocian Con el conectarse A la espiritualidad Con los dioses Porque obvio Sufren Alucinaciones Con eso Pero no sé Si Si dicen Madre coca O le rezan A la madre coca Eso yo no lo sé Ahí estaría bueno Que algún peruano Me lo aclare Porque Yo de verdad No sé Tanto De De las personas De De la Cultura Quechua Dicen Es más común Usar ayahuasca Si Eso lo había escuchado Si es real Hay chamanes Que lo hacen Dicen acá En Colombia Si se usa así La coca Coca es lo que Se metieron los Productores A la serie Esa es una buena Respuesta El poder de la coca Recuerden chicos No consuman droga Pero Las hojas de coca Se pueden masticar No es Ilegal El consumirlas Incluso en Bolivia Hay en la calle O sea En cualquier lado Hay un Arbolito De coca Y tu puedes Tomar las hojas Dicen Acabo de llegar Y escuché Hojas de coca Si Le decimos que si Hace mucho tiempo Ok 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 Dice Si se hacen rituales Con la coca Si eso lo sabía Pero no sabía Si se hablaba De De mamá coca Y dice Mamá coca Es la diosa De la medicina Ok Ok Está listo Acá en En Perú Consumimos la coca Desde la época colonial O sea Y si Dicen que Chupaban Las hojas De coca Si Eso todavía Se hace Sobre todo En los sectores Rurales Dicen Falta mucho No Falta menos De 15 minutos Impresionante Yo no entendía Lo que decían Pero ambos Mencionaban A los holandeses Entonces yo me empecé A acordar Lo que había leído De ellos Basaron su fortuna En la venta De esclavos Son esclavistas Los holandeses Son esclavistas O sea Eran más esclavistas Que los españoles Pero ambos Hacían bastante Dinero Con la esclavitud Todos los negros Que hay en el virreinato Fueron vendidos Por portugueses O por holandeses Si le quitan El virreinato Del Perú Ah si Porque eran los que Más iban a África España ¿Tú crees Que van a liberar A los indios? Entonces Tupac Se despertó Y preguntó Por los dibujos Urp Fue a buscarlos Y se dio cuenta Que no estaban Hey No duerme Hace dos noches Primero Cuidando a Tupac Y luego a ti Necesita descansar Pero no podemos Dejarla sola aquí A propósito ¿Dónde estamos? En el mercante español Tomado por los piratas Estamos anclados Junto al barco del Hermit Hablando de los piratas No Tengo que ir Donde mi hermano Quiere irse Hay que averiguar Los planes del Hermit Y avisar a los españoles A la orden Mi capitán Que obediente estás Vamos 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 Sí, vamos Eso Nota que ella No puede ver A ninguno De los dos Entonces toda esta secuencia Con ella Esperando que ellos crucen Es bastante absurda Me preguntan acá Ella hablaba español Ella hablaba español Se muestra que Ella y su hermano Hablan español Pero cuando se comunican Entre ellos Tienden a hablar en quechua Por si fuera poco más De doscientos De nuestros hombres Han muerto Capitán Y no en combate Sí Sí, eso era bastante normal De que las tripulaciones Se iban reduciendo Mucho En esos viajes Transcontinentales Han muerto Porque según los matazanos El agua que recogimos En Chile Estaba contaminada Uy Eso no ha cambiado tanto Pero eso es un accidente Agua sucia del Maule Lo peor es que No se metan con la región del Maule Bueno, yo no soy de allá Pero Pero igual O sea, fueron muy específicos Por último Que fuera la del norte Y esta más contaminada Rumores de que El tesoro del rey Ya salió Y eso es algo Que solo usted Puede aclarar Capitán El tesoro del rey Salió hace cinco días Cinco días El domingo cinco de mayo A las ocho de la noche El hijo de su madre Del mi rey Se atrevió a mandar Ocho millones de pesos En una goleta Y en una corbeta Deben estar Por llegar a Guayaquil Guayaquil Griffin Brander Mack Salen Inmediatamente Hacia Guayaquil Pero Ya ha pasado un día entero ¿Por qué no los mandó antes? Si no alcanzan el tesoro Saquean el puerto Está dicho Comandantes Nuestra meta Es la conquista De Lima Ocho millones De pesos No son nada Comparados Con el valor De las tierras Y los esclavos Que pueden tener En este viraynato Eso es correcto O sea Por eso Se entiende De que el pirata Acá no Quiera Dominar El O sea No le insoporte Tanto perseguir El tesoro Pero Si iba a hacerlo De todas maneras ¿Por qué no Mandó tropas Inmediatamente A buscar esa parte? ¿Por qué lo ocultó De sus hombres? Yo pensé Que iba a haber Un conflicto mayor Con el hecho De ocultar Esta información Pero Fue completamente Irrelevante El Delft El Mauritius Y el Holandia A Pisco En este momento Todo botín Es de la tripulación Inmediatamente Después Cierran el cerco Por tierra Hacia Lima El Amsterdam El Eldracht Y el Avent Inizaremos la toma De Lima Esta medianoche Operación Fuego A las 5 de la tarde Se define la estrategia Ya tienen sus órdenes Eso es todo Comandantes Atacará de noche Eso se llama Factor sorpresa Claro La falúa española En la que vinimos Urpi y yo Sigue amarrada Al mercante capturado Hay que ir al puerto Y avisar a los españoles Vamos Han ido y vuelto Tantas veces Estás en mis sueños No puedo respirar Necesito tu aliento Y vamos a ver Un beso Entre estos personajes Si Bueno No sé Entiendo que la idea Es bonita Pero Hay tan poca construcción Entre estos personajes Aparte que los modelos Son tan horrendos ¿Y por qué se cae En su fantasía? No hay que gastar municiones Buesa Merced Juegos artificiales Cohetería Convoque a la gente En la plaza Pero Buesa Merced Es día de fiesta Capitán El tesoro del rey Ya está en Coyaquil Pasó por Paita Yo mismo presidiré La fiesta Si los holandeses Festejan Capturar Tres mercantes Nosotros Festejamos Salvar El tesoro del rey ¿Y ahora Cómo le dices Que el ermite Ataque esta medianoche? Por escrito Uy Urpi se llevó El lápiz Pero ¿Y aquí acaso No hay más lápices En la oficina Del belay? No creo que nadie Haga caso de un anónimo Creo que tenemos Que solucionar esto Nosotros mismos De acuerdo Bueno Nuestra misión es entonces Destruir la fuerza invasora Lo que es materialmente Imposible Mi capitán Usted lo ha dicho Don Ignacio Materialmente imposible Pero estratégicamente Probable ¿Cómo así? Los piratas Son supersticiosos Se mueren De miedo De fantasmas Y aparecidos ¿Cierto? ¿Cierto? Ellos no nos pueden Ver a nosotros O sea Que si nosotros Levantamos Una espada Cada uno Ellos verán Las espadas Fantasmas ¿Cierto? ¿Saben que es Mucho más fácil Por cierto No pausen esta película Mira como se ve todo ¿Entonces? No Pero Lo que decía Ellos son invisibles Pueden transportarse Fácilmente Lo han hecho Muchas veces ¿Por qué No usan Algún método Con el cual Le hagan Algún agujero Bueno Necesitaría Fuerza Y herramientas Para eso Pero Considerando Que han conseguido Otras cosas Acá ¿Por qué No le hacen Un agujero A alguno De los barcos Y lo hunden No debería ser Muy difícil Para ellos Por lo menos Bueno si no es fácil Romper la madera Un barco Mientras que está En el agua Porque obvio Están hechos Para ser resistentes Pero Podrían encontrar Alguna forma Van a tratar De asustarlos Y aprovechar Como Uh Hay fantasmas ¿Y por qué No lo dieron Entonces Lo debieron haber Hecho mucho antes ¿Aplicaremos La estrategia Fantasma? Sí mi capitán Alberto Alberto Cállate Esos ¿Quiénes son? No sé ¿Qué? ¿Qué? Shhh Son los Piratas Ninja Piratas Ninja Claro Es el grupo Que va a atacar Pinocho Es en quemar el barco Como Pinocho De hecho Quemar el barco No debería ser tan difícil ¿Por qué no Enciende la pólvora De los barcos? Porque eso sí que Sería muy peligroso Pero Pero claro Hay hartas maneras En las que podrían Hundir los barcos Si no los pueden ver Y si no los escuchan No deberían susurrar Claro Dicen acá Que esto es como Metal Gear Solid Wow Se forzaron en esto Ah, ¿qué sería de mediados del 2000 sin referencia a Matrix? Eso estuvo bien, estuvo bueno Operación Fuego, con eso no solo incendian los barcos enemigos, sino que ilumina el puerto para bombardearlo ¡Fuego! ¡Fuego! Eso es lo que debieron haber hecho ustedes niños, probablemente ¡Están distraídos! Y efectivamente, eso lo que van a hacer estos niños, van a hundir los barcos explotando su pólvora Lo cual es realmente peligroso porque si no alcanzan a salir antes de que explote Hasta llegaron, pero... ¡Dame eso! ¡Qué miedo que doy! ¡Mira Alberto! ¡Cómo se mueren de miedo! ¡Y ahora aburrido! ¡Ay, yo necesito un monte de salvavidas para mí en este momento! ¡Corre gordito! ¡Ah! ¡Tan aburrido todo esto! O sea... El ritmo de la película es tan malo Esta parte, si tuviera un ritmo un poquito mejor sería entretenido Pero es todo tan lento Tan aburrido, hasta la selección de la música es mala Y yo trato de ser piadoso con esta clase de película Pero esto está todo muy mal hecho ¡Eeeh! Esto es tan feo, Marte Pero aparentemente alguien no tiene miedo Es el pirata ninja Y en serio, este niño tiene los reflejos para poder contrarrestar shurikens Con espadas Sí Bueno, le peleó de igual a otro pirata Con espadas Así que... Supongo que es consistente Pero... Es todo tan idiota ¡Y cierto! Habían encendido la pólvora Y el barco se está quemando Y el pirata ninja decide enfrentarlos de todas maneras ¡Oh! 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 Dicen Ya pasó el clímax, ¿no? ¡No! Este es el clímax ¡Ven acá, ninja! ¡Te voy a picar para chaufar! ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? Ah Con un puño Le hizo tropezarse O le hizo como una especie de lazo al cuello Al pirata ninja y con eso lo derrotó O sea, con un golpe caen todos ¡A mí con fantasmas! ¡Lermi! ¡Oh! Este es el verdadero clímax Este es el enfrentamiento final contra el pirata malvado Y el loro porque... Por chinchistoso, supongo Bueno, y aquí seguimos pues, todo el presupuesto en ángulos ¡Como te atreves a meterme con la vida! Bueno, ahí le pueden cortar la cabeza y punto ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Mató al niño! ¡Mató a Ignacio! ¡Oh! ¿Y qué va a pasar ahora? Preguntan a ese niño, Chloe, no? Qué feo. Y desapareció, se hizo polvo. Qué? Rayo deus ex magia. Ya empezó a llover, así que el fuego se va a apagar, supongo. Te voy a alcanzar, esperen más. Ven aquí. La gente está poniendo F en el chat por la muerte de Ignacio. Qué? Tuve una muerte de Disney. Simplemente el barco se movió y se murió por una caída. Qué decepcionante, qué pésimo. Cómo fue derrotado el capitán. Y no se murió de diarrea, para peor. A lo mejor le voy a inventar lo de la diarrea para que fuera un poco más honorable que el morir era una pelea que ya tenía ganada. Jack Lermit, el pirata holandés que siguió el callao en 1624, fue enterrado por sus hombres en la isla San Lorenzo. Me tomó algo en tiempo comprender que me quedaría aquí, en San Lorenzo, por el resto de mi vida. Con el correr de los años fui creciendo y envejeciendo. Pero a un ritmo lentísimo. ¿Y qué comes? Necesito, ¿qué comes? Si la isla supuestamente está... No sé, no sé si la isla San Lorenzo está... Está abandonada o no. Pero, ¿no hay asentamientos humanos? ¿Qué comes exactamente? O sea, ¿cómo no te mueres de hambre y de agua? Hay agua ahí. Desde la isla he visto muchas cosas pasar. Ah, sí, sí hay asentamientos humanos entonces. En el callao vi, por ejemplo, cómo se construyó el Real Felipe. Ignacio regresó a su tiempo sano y salvo. O sea... Espérate. Esto es una posibilidad muy oscura. Si Ignacio, al morir, regresó a su época, entonces bastaría con que el protagonista, Alberto, fallezca. O sea, si se muere... Por ejemplo, si intentando llegar a tierra firme o al continente, mejor dicho, muriera porque se ahoga o algo, volvería a su época. Esa es la razón. O sea, en 200 años vio eso, entonces ya tiene la solución de cómo volver a su tiempo. O podría ir al Real Felipe y hacer... y tocar la piedra esa. Y así pasaron muchos años. Si lees esta historia o alguien te la cuenta, es porque, como en otras historias de piratas, metí mi relato en una botella y la eché al mar. Y alguien la encontró. De todas maneras, si alguna vez navegas cerca de San Lorenzo, búscame. De repente todavía estoy aquí y me gustaría conocerte. Fin. Ay, sí, por supuesto. Eso es lo único que sabía de esta película que tiene... posfinal. Vamos a comentarlo cuando termine, cuando termine, pero nos quedan tres minutos. Dicen, son falsas. No sé qué se refieren con que es falsa, no quiere nomás. Yo tengo esta película en David. Suicidio no se llega más. Si eso mismo debe morir para volver a su época. Alberto debería suicidarse entonces para regresar a su tiempo. Sí, es una posibilidad muy oscura la que se implica acá. Porque no termina de morir. Envejece, pero muy, muy, muy lento. Como sea. Nos quedan tres minutos. Vayamos al final. Venga, venga, ¿dónde vas? Si todavía no termino. Oye, tú, 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 tú. Sí, sí, tú. Ah, este es el personaje Bully que apareció al principio. ¿Se acuerdan? Porque al principio nuestra protagonista tenía amigos y compañeros que la verdad no aportaron nada. Bueno, este personaje, que era el Bully que molestaba al negro tirándole papel, tiene una participación en el final. Y... perdón por eso. Me estás mirando, no te hagas. Te he visto comer con la boca abierta toda la película. ¡Ya siéntate! Oigan, y ustedes dos mucho besito y abracito. Pero el cine no es para eso. Váyanse a un parque. Ey, ve... Es una mejor opción que ver esta película. ¡Ya ustedes también siéntense! ¡Ey! ¡Mira dónde está parado! ¿Nif? ¿Pero qué significa Nif? ¿A quién se le ocurre poner un título que dice Nif en medio de la película? ¡Qué tontos! Bueno, no importa. Nadie se mueve porque falta mi concierto. ¡Vamos! Y ahora el negro es amigo de él. ¿Qué está pasando acá? ¿Y por qué sus manos son tan mal animadas? No, quiero que esto se acabe luego. Y están en el... Y están en el callado del pasado. O sea, todo se fue al carajo. Porque están... Estos son los personajes de todas las épocas. Y hasta un caballo. Loro. ¡Aaah! Todo es tan malo, tan horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te ves tú, Eduardo Schultz? ¿Por qué no se ve esto? ¿Por qué hay un vampiro? ¿O no sé qué es eso? Aquí está toda la gente a la que tenemos que agradecerle de que esta maravilla audiovisual exista. Ahí me carvajal. Él puso el dinero para hacer esta cosa. Director de producción. Esa persona se aseguró de que esta película se viera así de horrible. Y basado en el cuento de Hernán Garrido Leca que es el autor del libro en el que se basó esta historia que supongo que es mucho mejor. El guion lo hicieron esas dos personas y la música orquestada es Diego Rivera y TK que seguramente es el DJ que hizo esa parte final que es un loop. Estos son los nombres de los actores por supuesto. Y es la misma música en loop. No tiene nada más. Esto es tan horrible. El de 1866 bailando como los de los 90. Dicen Cuenta la anécdota desde mis padres que cuando nos llevaron a mis hermanas y a mí a ver esta película durante esta escena una señora se levantó y dijo no me quedaría a ver esta porquería. Dicen toda la película y quería que el niño lo maten. que lo maten. Bueno eso puede tener eso puede tener copyright así que lo voy a bajar. Dicen toda la película quería que el niño lo maten y que lo maten y cuando vuelva a la vida real también muera. Y eso fue Piratas en el Callao 2005. Oye random Bueno y se acabó la película vamos a volver al vamos a volver al a la pantalla Dicen Oye random me puedes felicitar por mi cumpleaños por favor Feliz cumpleaños para Korka que tengas un buen día que esta película no haya sido una mala experiencia para ti. Creía que alguien iba a cantar si no sé si hubiera sido mejor o no. Dicen ¿Por qué señor? ¿Por qué? Dicen ¿Dónde está el tartamudo? Estaba por ahí. Estaba por ahí. Ya apaga eso. 2005 Sí. Es una película del 2005. Eso dicen en el título de la transmisión. Dicen Qué hermosa película. Una obra maestra peruana. O sea que todos se suicidaron al final. Por lo que entiendo se soplaron la coca para este final. Ok. Este es el momento donde yo usualmente digo que me pareció la película. Y es bastante mala. Es muy mala. Tiene algunos elementos históricos interesantes de aprender. Algunos detalles que valen la pena. Todo lo que tiene que ver con la estrategia la estrategia del virrey y la estrategia de los piratas. Era interesante. Pero todo lo que tiene que ver con primero el aspecto visual que es evidente que es pésimo que está muy mal hecho. que incluso con los pocos recursos se podría haber hecho algo mejor si hubiera apostado a menos. O se podría haber apostado a más. De otra manera. También hay una serie de secuencias muy mal hechas donde los personajes están conversando largo rato y tienen que meter a personajes haciendo secuencias cómicas como para que no te aburras y aún así no resulta. El ritmo es pésimo. Tiene mala composición porque hay escenas que no entiendes en qué se relacionan unas con otras. Tiene personajes que no aportan mucho. Y de hecho como que me quedé esperando todo el rato a qué pasaba con los con los marinos estos que por ejemplo se supone que el tesoro de rey se fue y el pirata mandó a como cinco de sus de sus hombres a a perseguir ese barco un día más tarde de lo que se enteró. Pero él ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa historia? No hubo conclusión. O sea dijo bueno y si no ustedes asalten el puerto. Asumo que asaltaron el puerto si no los atraparon en Guayaquil. También también se suponía que el virrey iba a hacer una fiesta pero sabía de que tenía los piratas ahí esperando y tenía un plan como para que se vayan o para para enfrentarlos ya debilitados después pero nunca ocurrió porque nuestros protagonistas intervinieron. La idea de encontrar la piedra con la que volver a sus épocas era buena pero como que se interesaron tanto lo que estaba pasando después nunca hubo una resolución cuando sería muy fácil para Alberto encontrar la solución de cómo volver si vuelve a Guayaquil Felipe asumiendo de que es invisible era invisible al llegar a la época normal o sea la época actual en qué época está ambientada la película por lo menos al inicio porque él es de los 60 y la parte final fue completamente innecesaria hay algunos estereotipos tontos el romance por supuesto no funciona pero era esperable dentro de una película para niños o sea los dos personajes se besan y aún así no hay ninguna razón para ello es una muy mala película y que era obviamente se agradece el esfuerzo no lo agradezco lo siento pero la película está muy mal hecha o sea yo entiendo que hay gente que puso tiempo y dedicación en hacer esto pero el resultado final es pésimo y lo siento no hay mucho más que decir o sea está bien es la primera película en este estilo en CGI hecha en Sudamérica en Perú en este caso y espero que más adelante se hagan mejores cosas o sea está Metegol que es bastante mejor que es Argentina y no es que todo tenga que verse como Pixar o Dreamworks para funcionar y obvio que en el 2005 cuando el propio Dreamworks y Pixar llevaban solo unas pocas películas no iba a estar al mismo nivel pero también en lo que se refiere a trama en lo que se refiere a la historia está bastante mal hay algunas actuaciones de diálogos o sea hay algunas construcciones de diálogos que están bastante decentes hay algunas interpretaciones que funcionan bien hay un par de secuencias que me resultaron entretenidas en términos de la animación pero la película en general es un fiasco o sea es bastante mala yo no la volvería a ver nunca más a menos que sea como para decirle a alguien mira esta película es muy mala pero ni siquiera es como como graciosamente mala es aburridamente mala pero a ver que que dice la gente dicen nos vemos en la siguiente joya audiovisual peruana dicen no que vea que no vea dragones no sé qué es dragones el grande mete gol dicen reacciona también a los ilusionautas es otra película de Perú tengo que ver si tiene coperreg porque esta esta por lo menos eh fue o sea este la empresa fue abandonada o mejor dicho quebró entonces nadie se ha hecho nadie reclama la propiedad de esta película bolívar el héroe puede ser aunque todo el mundo le ha hecho review entonces no sé como que no tengo interés en verla tampoco el pequeño seductor sigue siendo la peor película peruana que he visto te la recomiendo para la próxima habrá que ver porque el asunto de que una película puede ser muy mala y aún así tener copyright metacol no es española es una coproducción pero es argentina eh querías que el malo se muriera con un pedo de arraigio dicen acá con razón nadie quiso reclamar los derechos eh estarán borrachos dicen ilusionautas eh dragones del destino de fuego también es peruana creo que así de mala tendría que tendría que buscarla si se va bastante fea dragones no tiene copyright es de alpamayo igual ah bueno ahí habrá que ver Lars y el secreto del portal 3D me están sugeriendo puras películas malas no quiero sufrir tanto amigos eh dicen oye random están listos para piratas en el callado 2 la coca de la muerte es héroes verdaderos en mexicana ok eh dicen que tan ojiente está tu muerte que te moriste de arraigio suena más digno dice estrellita 2000 eh podrías ver los músicos de bremen ya que esa película fue un fracaso absoluto en taquilla para warner y la película quedó perdida por un buen tiempo que se recuperó en castellano y alemán esa yo la vi cuando niño es posible que la veamos más adelante pero no estoy seguro de que no tenga copyright porque lo más probable es que tenga copyright de TBE o de BRB internacional es muy probable habrá ganado algún Oscar no muchas gracias random y descuida con tus comentarios me la pasé bien dicen el manga es mejor eh uy creo que esa sí tiene copyright tendría que revisar porque no creo que no la tenga no lo tenga es muy probable que la productora tenga eh tenga copyright eh Neptuno Films media film de México también eh no sé cuál es la productora exacta eh pero veamos veamos eh dicen One Piece Arco del Callao por lo menos son mejor que Food Fight Killer Bean eh creo que los cortos tienen copyright o sea no tienen copyright pero la película sí el niño de los 60 vio como por ejemplo que su crush se casó con otro tipo claro es muy probable eh finaliza con un caballo bailando a ver dicen en el último concierto fue el faraón de Love Shady en mi opinión está basada en MGS o en un viaje por el purgatorio y una aceptación de tu propia muerte al ver como el mundo se destruye construye a tu alrededor dicen por lo menos fue mejor que Food Fight la película de los pulentos verla contigo debe ser muy chévere puede ser bueno ya le hice la review vean eso eh y qué pasó con el espía ya no apareció o sí eh andaba por ahí sí la verdad es que dejó varios cabos sueltos en la película eh Joshua Promise Land no tiene copyright dicen acá ok la voy a poner en la lista de cosas que podemos ver ehm Killer Bean horrible dicen mira Dragones es del mismo director y guionista eh en la película del super general intergaláctico Pinochet contra las fuerzas de terrorismo marxistas del no de Salvador Allende eso no existe eso es eso es un chiste nomás que te acabas de inventar Reyes Chicken eso sí tiene copyright Samba no sé si tiene copyright eh creo que es del gobierno mmm puede ser podrías hacer una opinión o reseña de las live action de Kaiji eh más adelante quizá también me gustó o sea yo vi la película china que hicieron en como adaptación de Kaiji y ¿qué pasó con la mamá del niño lo abandonó nomás? bueno si al final el niño es una ok eh es de asumir de que la mamá del niño asumió que se murió o que se extravió y nunca dejaron de buscarlo supongo que es algo así eh Chica Zombie Town mmm ahí voy a tener que ver la adaptación una adaptación del Titanic es que tengo un montón de cosas anotadas como para ver más adelante a ver Santos versus el santo versus eh es que las películas del santo creo que tienen todas copyright eh hubiera sido mejor que el niño del 69 regresara a su época y encontrar en la piedra un mensaje del niño del del 866 de hecho podría haber sido algo bonito eh dicen esperaba más de este arco de One Piece de Arco de One Piece el niño estaba en coma en coma y todo fue un sueño el Pelosi Pastor Pelosi Pastor creo que si tiene copyright una película de huevos esa es de huevo cartoon definitivamente tiene copyright La Senior Love eh Homestock tal vez mmm dicen que es larguísima difícil hay una película de Dinamarca llamada Mamá Soy Un Pez ah si se la han dado en televisión varias veces pero eso debe tener copyright probablemente que algo no sea de una empresa de una empresa grande no quiere decir de que no sea que que no tenga copyright una una crítica a la película guiña 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 y pacha película peruana lo dudo como supo que su amigo muerto volvió al pasado según dijo lo vio desde lejos desde la isla drácula en 1931 no tiene copyright sí pero creo que es moda y estoy evitando las películas mudas troll 2 tiene copyright buena pregunta no lo sé a ver a ver decepcionante el nuevo arco de yoyo 010 por lo menos habrá una mejor hecha por nosotros llamada vigilados mientras los gringos mandaban a no sé qué está hablando alguna serie con el permiso de marmota podría ser podría haber niños orgullo si es que quieren se lo puedo pedir a se lo puedo pedir a a matías podría ser o golpea a durojara ahora ya tienen el tienen el permiso o sea ya ya no tienen el copyright de cartón network así que ellos podrían darme el el permiso para streamear golpea a durojara podría ser van a sacar con dorito 2 y ningún parco volvió a pasar por la isla es de asumir de que hubo muchos ataques dicen mientras los niños mandaban la lumbre a la luna el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado mandó un niño en el tiempo ya Simón Marmota dicen hace una review de Killer Bean una película de mortal kombat de 1995 en la que le hiciste review fue mucho peor que esta si es que ese es un desastre absoluto pero esta igual es una muy mala película dice destruyendo infancias de las retorcidas aventuras del Félix el Gato puede ser puede ser pero más adelante cuando lleva el stream 2 horas 26 así que ya la voy a ir terminando reseña papas y un zombie no lo sé hay tantas películas raras que no me da el tiempo de revisarlas todas aparte aparte que estoy apostando a cosas bastante bastante complejas ahora la película es mala solo porque no se explica de donde estaba el gato para derrotar el francés con esa miniatura se que va a ser épico ya terminamos ya estamos terminando me voy a ir ya stormy weather de 1943 tiene copyright no lo sé probablemente no por la fecha pero es posible que sí va empezando terminando el stream ya terminando el stream me recuerda el episodio donde de Doraemon donde novita se queda toda su vida atrapado en una isla ratatón de de video brinquedo está en español mándamelo al facebook porque yo no la he encontrado en español la seña de la película animada de Lovecraft ah no sé cuál hay alguna 2D 3D la productora en cine de animadores de no sé si aún existe es posible que sí existe ok bueno gente gracias por acompañarme el día de hoy no quiero alargar más porque un video de 2 horas y 20 es demasiado así que eh no quiero que dure 3 horas esto leyendo comentarios eh gracias por acompañarme nuevamente en esta transmisión de viendo una película en este caso bastante mala eh hemos ido viendo cosas buenas y malas otras que no han no han envejecido bien pero que no son malas pero sé eh es un experimento bien interesante eh en un rato más voy a hacer un sorteo eh donde solamente participan los eh los miembros del canal o sea en realidad los colaboradores random para arriba que han propuesto temas y los patrons eh así que en un ratito más voy a hacer una transmisión pequeña es una mini transmisión así que no esperen que responda muchas preguntas ni nada eh así que nos vemos en un rato cuídense mucho y nos vemos adiós con